Si quieres estar conmigo Aprende a jugar A estar conmigo Este juego prohibido Que te va a enseñar a adivinar Que te tengo en mi piel, te tengo mucha sed Sé lo que tú quieres, te voy a enloquecer Besarme va a ser tu adicción Va a ser tu adicción Nene, elevarme tu misión Besemos este juego, babe Tú sabes bien que de a poco vas entrando Dale, déjate atrapar Yo sé muy bien que esto te está gustando Dale, no te hagas rogar más Que te tengo en mi piel, te tengo mucha sed Sé lo que tú quieres, te voy a enloquecer Besarme va a ser tu adicción Va a ser tu adicción Nene, elevarme tu misión Besemos este juego, babe Nene, elevarme tu misión Besemos este juego, babe Poco a poco me consume su fuego Yo he entregado a la regla de este juego Soy tu diversión, aprovecha el momento Dejo que me beses y racunes todo el cuerpo Me meto en malla, aprieta siempre fuerte del cuello Hacemos tour por todo el departamento Se pone en mi crisis cuando muestro talento Acércate, sedúceme Un amo en nuestros cuerpos Rompiendo el silencio Está oscuro Solo veo tus ojos Siento tu respiración que va sobre mi cuello Ey, déjeme no llegar sintiendo eso ¿Qué importa ver esto? Siente mi cuerpo Es el momento No pierdas tiempo Con el peligro, nene, lo presiento Una vez que entro no vas a poder salir Te tengo en mi piel, te tengo mucha sed Sé lo que tú quieres, te voy a enloquecer Besarme va a ser tu adicción Nene, elevarme tu misión Besemos este juego, babe Nene, elevarme tu misión Besemos este juego, babe Empecemos este de lo que tú quieres Empecemos este Agárramo fuerte Empecemos este juego, babe Empecemos este Gracias.